Hay una explicación, te la acabo de explicar, y viva Jesucristo A ver, por favor, FBI, Interpol, la CIA, separen a estos dos No puedo argumentar nada ante esa lógica 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 No Ogata, antaの変な汁 que hay muy入って in del oro OI! Exacto. Hablo en serio? Vete al demonio. ¡Puede! ¿Dónde está? ¡Que eso es! De ninguna hora si te tengo que preparar, ¿no? ¡No te obligas! ¡No te lo crees! ¡No te lo crees! ¡No te lo crees! No, no, no. Aquí es un marcado... ¡Cagala, cabrón! ¡Y te mato! So... Solvito fue que le dije que no le puse. No voy a hacer expresión. De verdad, me lo haré. ¿Ah? ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! Pero como le vas a decir eso a alguien por el amor de dios solo vas a ganar que te metan tres puñetazos en el hígado y merecidos Por mi, por mi, si agarra los chingazos, lo merece Pero, pero, como se puede ser tan tonto, por favor, como se puede ser tan tonto Así que, a veremos que sucede Y quien ose contradecirme, él y sus papás son puñetazos Ah, eso tiene sentido Amigo, pero que estas diciendo, ¿PERO QUE ESTAS DICIENDO Perfecto ¿PERDON? ¿Estoy perdiendo? ¿Que? Estoy muy confundido Es una época tan confusa Ah, ahora ya todo va encajando, ¿no? De acuerdo, de acuerdo, no me cuentes tu vida ¿Y cómo se ve? Ah, bueno, me encantatamente Aywallada Hayato la Coca- ¿Muchas amigos? Ah, y de ciertoищa Sin duda esta historia no se puede volver más loca, yo digo que no. Es cierto, es cierto. Es que de un tiempo para acá estamos viendo puras historias de amor, pero triste, güey. Pásame el cloro, vamos a matarnos ya. No, 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 son chingaderas. Ah, ya lo entiendo, es una tarada. Pero una tarada con grandes pechos. Mira el tamaño de esos pechos. Lo siento, es que me excité. Pero espérate, espérate, vas a flipar. ¿Qué quieres decir con eso? No, no me hace gracia. Va, me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, eh. Hayatokun. ¿Qué? ¿En serio? Ah, vaya que fue una historia larga, pero ahora sí llegamos al final. Ahora sí que se arme la carnita asada de festejación. No, señora, aún acabamos, espérese. A la mañana siguiente. ¿Este店 se ha convertido? Ah. ¡Irasceremos! ¡Caféteras Familia, bienvenido! ¡Órale, las chicas superpoderosas! No, señores, esas son otras. ¿Ah, sí? ¿Hontó ni saikaiした no ka, cono mise? ¿Vaasan que shinde teckiri tibureta, to amotetandaga na? ¿Qué dijiste, cabrón? No, nada. ¿Eh? Nada, madre. Te voy a madrear, eh. Te voy a buscar y te voy a madrear, eh. ¡Hontó ni sumimassen! ¿Dakara toshori ni kisaten nante muri da, te itton da? ¡Sasato ucchai da yo, conna mise! ¡Pinche viejo ratero, eh! Yo digo que lo metamos en una combi, lo madriamos y lo encueremos. Ya, señor Rosa tan violento. ¡Oy! ¡Oji ni wa! ¡Hore! ¡Bahasan mitai ni, ya te miro! ¡Hijo de puta! ¡Taijen o sewa ni narimashita! ¡Sisee ga natto, ranna! ¡Omae no baasan wa moっと josu datta zo! ¡Pinche güey! ¡Pinche cabrón! ¡Sálideme! ¡Suelideme lo voy a medrear! ¡Llamelo! ¡Mamá, Fede! ¿Y qué pasó después? ¡Omáe wa bai to no kiohik mo dekin no ka! ¡Yo lo mato! ¡Ore no ki ga kawaranai uchi ni okaerri itadakimasu ka! ¡Gigi! ¡Deja de hablar y pégale! ¡Ah! ¡Y fin! ¡No, esperen! ¿Así se termina? ¡Pues sí güey! ¡No mames! ¡Pues sí! ¡No, esperen! ¡Kideís! ¡Suprante! ¡No, esperen! ¡No, esperen! ¡No, esperen! ¡Suprante! Gracias por ver el video.